Hola cocineros, hoy vamos a preparar albóndigas con arroz Para empezar, acá tengo un bol con carne picada Es poquitita, debe haber 250-300 gramos Porque vamos a hacer pocas albóndigas Y acá al lado tengo en cantidades iguales Una cebolla chiquitita Y la parte verde de la cebolla de verdeo Más o menos cantidades iguales a ojo Y a la carne la vamos a condimentar Con todos estos condimentos que tenemos acá Que ahora los vamos a ir viendo uno a uno Primero, como les decía, vamos a agregar la cebolla Y la cebolla de verdeo a la carne Así eso ya nos queda listo Más o menos cantidades iguales Lo pueden hacer a ojo, no hay problema Y ahora vamos con los condimentos Primero, un poco de sal Ahí más o menos está bien Condimento para carnes Que para mí no puede faltar Cuando estamos cocinando con carne picada O vamos a hacer algún tipo de preparación similar Este condimento para carnes, ya lo dije en varios videos Pero es una mezcla que viene Que tiene varios condimentos Tiene cebolla, ajo, orégano, tomillo, un montón Pero bueno, le vamos a agregar también un poco de orégano Y ahora vamos con una cucharadita Un poquito menos de una cucharada Esto que tengo acá es ajo en polvo Le voy a poner ahí Como ven es más o menos media cucharadita Ahí está Y terminamos con también una cucharadita de mostaza en polvo A una cucharada, acá le ponemos cucharada Esto que estoy usando es una cucharadita de té Cuchara chiquita Todo esto ahora lo vamos a mezclar con la mano Nomás simplemente que se integre todo Nos tiene que quedar una pasta Toda bien integrada Y ya después vamos a darle forma de albóndiga Acá tenemos la carne ya preparada Y lo que vamos a hacer ahora es Formar las pequeñas albóndigas También tengo acá un bowl con un poquitito de maicena Para pasar las albóndigas por ahí Y que no pierdan mucha consistencia Lo pueden hacer también por harina No hay problema Y voy a agarrar más o menos Este poquito de carne Que las albóndigas nos queden de este tamaño O lo podemos hacer también Un poquito más grande Ahí Mejor Así de este tamaño Como ven Comparado con mi mano Las pasamos después por un poquitito de maicera Y ya reservamos Nuestra albóndiga acá en la tablita Vamos a repetir este proceso hasta terminar Con toda la carne picada Albóndiga La pasamos por maicena Le quitamos un poco el exceso de maicena Y vamos a la tablita Al final salieron unas 6 albóndigas Que ahora vamos a cocinar Tenemos acá la sartén calentándose Y también una sartén calentando un poquito de agua Vamos con la sartén Le vamos a agregar un chorrito de aceite Pero antes de tirar las albóndigas Lo que voy a hacer es agregar Una cebolla chiquitita Que caen cuadraditos Que tengo acá en la tabla Vamos a cocinar esta cebolla A fuego alto Que se vaya dorando Queremos mantener bien fuerte el calor Porque ahora también acá Vamos a sellar las albóndigas Para que se vayan dorando de todos los lados Así que simplemente Las vamos agregando a la sartén Para que ya se vayan sellando Que se vayan cocinando Al mismo tiempo que las cebollas A las albóndigas También le vamos a agregar Un chorrito de vino tinto Vamos con un poco de puré de tomate Y completamos con un chorrito de agua Todo esto ahora Lo vamos a dejar Que levante temperatura Que se vayan integrando los sabores Podemos condimentar Con un poquito de sal Las albóndigas ya están condimentadas Pero hay que condimentar La salsa de tomate Que acabamos de agregar Con la cebolla Y por último Un poquito más de orégano Porque bueno El orégano a mi me encanta Queda excelente con esta comida Y nunca viene mal Todo esto ahora Si le bajamos el fuego Al mínimo Vamos a dejar que se cocine Lo podemos tapar Incluso Y acá en el agua Que ya tenemos sirviendo Le voy a agregar Cuatro granos de pimienta negra Para perfumar Y vamos a agregar Más o menos Un poquitito más De medio vaso de arroz Agregamos el vaso de arroz Revolvemos Para que esto no se nos pegue Instantáneamente Y ahora hay que esperar Que se nos hierva Este arroz Y ya casi que tenemos La comida lista Es muy fácil Preparamos las albóndigas Por un lado El arroz por el otro Después juntamos todo Y ya tenemos la comida Por un lado El arroz ya está casi listo Y por acá también tenemos Las albóndigas En su salsita de tomate Que ya están a punto Así que vamos a colar El arroz Y emplatamos directamente Ya estamos para comer Empezamos el emplatado Con una buena cantidad De arroz Y ahora si vamos Con las albóndigas Que tienen una pinta Espectacular Esto obviamente Ustedes se pueden servir La cantidad que ustedes quieran A gusto Lo ideal con estos platos Es tratar de buscar Un poquito de altura En el emplatado Así que ponemos ahí Las albóndigas Esparcimos un poco El salsa Por sobre las albóndigas No quiero poner salsa Arriba del arroz Para que no se mezcle Después de última La persona cuando come Puede mezclarlo todo Si quiere Y ya está Y acá ya tenemos listo Y emplatado El arroz con albóndiga Se vería mucho más bonito Con un perejil Por ejemplo Decorando Pero bueno Afuera está diluviando Así que lo vamos a dejar Así como está Ahora me voy a comer Y espero que hayan disfrutado De esta receta